¡Marketing Online, episodio 1705! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1705, del viernes 20 de noviembre de 2020, programa... Mira cuántos 20, es 20 de noviembre del 2020, ¿eh? Programa que vamos a dedicar al niño, ¿por qué? Porque hoy es el Día Universal del Niño, ¡qué ilusión que me hace esto! Por cierto, ¿sabéis que también hay el Año del Niño, el Año Internacional del Niño? ¡Es 1979! ¡1979! ¡El año en el que nací! Tenía en casa siempre de pequeño una chapa que tenían mis padres, no sé, que era como para ponerse en un collar o así, no sé, una chapa que ponía Año Internacional del Niño. Y claro, yo como era un niño y era pequeño y sabía que había nacido en 1979, yo siempre había pensado que esa chapa era para mí, porque es la chapa del niño. ¿Y el niño en casa quién es, Joan? Pues es el Año del Niño. Y pensé, ¿un año internacional para mí? ¡Qué cosas, qué cosas! En fin, desde aquí un abrazo a todos los niños, todas las niñas y todos los padres que tienen niños y niñas, especialmente si los tienen en casa confinados estos días, porque los colegios ya sabemos que tienen unos cuantos grupitos de estos que se ha detectado algún COVID y los han mandado todos para casa, en serio, a disfrutar a los peques que luego crecen, que ni os lo imagináis y de repente ya no son niños, son pequeños adultos. ¡Ay, qué penita! En fin, ya sabéis, aprovechadlos ahora que luego crecen. Señores, hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de los roles de WordPress, las buenas prácticas, los tipos de rol, algo que he detectado a base de trabajar con varias páginas web que muy poca gente hace bien. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases y, de hecho, esta semana, hoy, finaliza el pedazo de curso de la API de WordPress. Esta mañana veremos cómo mostrar los últimos artículos vía API en una web HTML a través de PHP y esta tarde veremos los Custom Content Types, cómo crear estos Custom Post Types a través de... ¿Qué les llaman? Custom Content Types a través de la API. Echale un vistazo que está estupendo. En fin, y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a hablar de los roles. A ver, que hay un poco de lío con el tema de los roles. Vamos a repasar, primero de todo, qué roles de usuario hay en WordPress. Hay cinco. Administrador, que tiene el poder absoluto. Editor, que puede hacer bastantes cosas. El autor, que puede publicar. El colaborador, que puede contribuir. Ahora lo veremos. Y el suscriptor. Vamos a repasar exactamente cuáles son lo que se llaman las Capabilities. Esta palabra la utilizaremos bastante a lo largo de este episodio. Que son las Capacidades. O sea, hablando en cristiano, las cosas que puede hacer alguien que tiene ese rol. Vamos a empezar por el más bajo de todos. E iremos añadiendo Capabilities o cosas, tareas, da igual, lo que queráis, que pueden hacer las personas según su rol. Primero de todo, tenemos el suscriptor. El suscriptor, no entendido como alguien que se ha suscrito, pues yo que sé, a tus cursos. Sino un suscriptor, el rol de WordPress. Básicamente, lo único que puede hacer es leer entradas y páginas públicas. Y diréis, Joan, pero esto lo puede hacer todo el mundo. O sea, pero los posts, pues no hace falta ni ser suscriptor. Efectivamente, pero el suscriptor tiene acceso al backend, al panel de control de WordPress, al dashboard, al escritorio. Puede acceder. Ve muy pocas cositas, pero lo ve. Yo os recomendaría que hagáis la prueba de conectaros al panel de control de vuestro WordPress, si es que tenéis acceso, porque también ahora veremos cómo a través de un plugin podéis cerrar el acceso a los suscriptores, porque no tiene mucho sentido en ciertas ocasiones que tengan acceso. Bueno, de hecho, os voy a dejar el enlace en las notas del programa y así ya lo veis. Bueno, en todo caso, que creéis un suscriptor y accedáis a vuestro panel de control como este suscriptor. ¿Qué veréis? Básicamente que podéis leer entradas y páginas públicas. El siguiente, pero ya está, ya os digo nada más. El siguiente, que ya es más interesante, es el colaborador. El colaborador, lo único que puede hacer, que no puede hacer el suscriptor, y ojo, porque es bastante, es escribir entradas. Es escribir posts. Pero, ojo, no las puede publicar. Estoy diciendo que puede entrar, puede ver Gutenberg, puede escribir ahí, toda la parrafada que quiera, y puede darle al botón de publicar, que en realidad no es el de publicar, sino que es el de enviar a revisión, o el de guardar, y queda ahí como un post pendiente o un post emborrador. Pero no se puede publicar. Fijémonos que esto es un cierto acceso importante. ¿Por qué? Porque alguien que puede acceder como colaborador va a poder escribir en la base de datos. Es decir, que si en algún momento se detecta alguna vulnerabilidad a nivel de base de datos que puede explotar un colaborador, eso quiere decir que un colaborador que lo sepa, a ver, un colaborador malvado y perverso que lo sepa, podría llegar a acceder a la base de datos, porque el momento en el cual alguien entra y, aunque sea sin publicar, guarda un post, esto quiere decir que está pudiendo acceder a la base de datos y guardar. De la misma forma que alguien deja un comentario, está accediendo a través de su rol a la base de datos y puede dejar el comentario. Con lo que, ojo, a la que empezamos a dar este tipo de permisos. Esto funciona muy bien cuando pagas, por ejemplo, a un copywriter para que publique, para que escriba post, pero tú los quieres revisar. Tú le creas el usuario, él puede acceder al panel de control, escribir el post, modificarlo tantas veces como haga falta y guardarlo. Pero no se publica. Entonces tú vas, lo revisas, miras que esté todo acorde, que no haya fallos de algo, que no haya algo que él haya dicho, pero que tú quieres decirlo de otra forma y tal y cual, y tú eres el que lo publicas. El que le das al botoncito de sí, efectivamente, publicar. Venga, entonces vamos ya un paso más allá y más peligroso, como veis, a medida que vamos avanzando, que es el rol de autor. El autor puede hacer lo mismo que los anteriores, evidentemente, pero además puede publicar sus propias entradas y, ojo, borrar sus propias entradas. Es decir, lo mismo, puede acceder, escribe el post, lo que sea, pero ya no hace falta la revisión, porque es alguien que, no sé, ya tienes mucha confianza. Entonces no tienes que estar tú revisando lo que escribe, sino que simplemente le das barra libre, luz verde, y cuando quiera pueda publicar. Y ojo, también borrar lo que comentaba. Puedes publicar tus entradas y puedes borrarlas. Con lo que, ojo aquí, que no tengamos algún problema. Lo que también puede hacer, que va muy ligado a todo esto, es subir archivos a través de la biblioteca de medios de WordPress. Porque, claro, si le das acceso para publicar lo que sea, pero no le das acceso para subir los archivos, aquí también alguna persona dirá, escucha, pero también tendría sentido que le demos la opción al contributor, al contribuidor, al colaborador, que le demos la opción para subir archivos también. Bueno, WordPress de base no lo hace, con lo que deberemos valernos de algún plugin, que veremos a continuación cuando acabe de contaros lo de los roles, que lo que puede hacer es añadir una capability, una habilidad, una capacidad a un rol que por defecto no lo tiene. Ahora veremos cómo. Pero ya os digo, habitualmente, cuando alguien le da acceso de colaborador a alguien, pues necesita que cuando escriba un post, pueda subir una imagen, una captura de pantalla, un vídeo, un lo que sea. A ver, un vídeo siempre puede incrustar uno de YouTube, pero en el caso de las imágenes, lo habitual es que se suban en el propio servidor. Con lo que, de momento, nos quedamos con la copla de lo que es el autor. Luego, ojo, porque ya nos vamos al editor. El editor, deberíais imaginaros como un periódico, como una redacción, que hay los autores, que son los periodistas, y luego tenemos el editor. El editor es el que manda por encima de los periodistas, que puede editar y borrar cualquier página o entrada. Ojo, eh, que estamos hablando tanto de páginas como de entradas. Esto quiere decir que no solamente las suyas, sino las de otras personas. ¿Cuál es el sentido de tener un editor? Es para que vaya repasando. Si algún autor ha escrito algo, ojo, eh, digo autor, y lo ha publicado, y resulta que se ha escapado lo que sea, hay un editor que puede ir corrigiendo, que puede ir borrando, que puede ir modificando. O sea, que es como un jefe de autores, por decirlo así. Aparte de editar y borrar cualquier entrada, sea suya o no, porque también puede publicar. Él, como editor, también es autor. Puede administrar lo que son las categorías y las etiquetas. Claro, las categorías y etiquetas ya es algo que va más allá de lo que es simplemente publicar, porque es como organizamos el periódico. Imaginémonos ese periódico online. Bueno, pues es el editor que va a decir esto es de la categoría de deportes, esto es de la categoría de sucesos, etcétera, etcétera. Y finalmente también puede moderar comentarios. El autor no puede. El autor simplemente escribe, es el periodista. Luego es el editor el que gestiona el tema de los comentarios. Que tú dices, pero Joan, yo quiero que mi autor pueda moderar los comentarios de sus posts. Bueno, lo podremos ver, pero ya con plugins. Yo os digo lo que viene de base. A ver, WordPress, tenéis que pensar que lo que hace es, ante la duda, menos permisos. Cuando se plantea el hecho de decir, ostras, es que yo creo que un autor debería poder moderar los comentarios de sus artículos. Bueno, pues ante la duda, habrá gente que dirá que sí, habrá gente que dirá que no. A ver, contestar a los comentarios sí que se puede. Lo que no se puede es moderarlos, aceptarlos, denegarlos, borrarlos, modificar si hay algo de spam, todo esto no se puede. Esto es más del editor. Bueno, pues esto es como lo que decíamos antes. Es como lo de si los colaboradores deberían poder o no subir archivos. Deberían, bueno, ya depende de cada caso. Pero WordPress lo que hace es decir, hey, ¿sabes qué? Ante la duda, quito la capability y cuanto menos, mejor, por temas de seguridad. Esto es el editor. Y finalmente nos vamos al administrador, que es lo que seguramente seréis todos en vuestras instalaciones de WordPress. Y este ya puede hacer todo lo que hemos dicho y además editar y personalizar el escritorio, actualizar los plugins, los temas, WordPress, bueno, todo lo típico, editar las opciones del tema, o sea, opciones de tema, en este caso en el personalizador y modificar lo que haga falta, instalar o borrar temas, instalar o borrar plugins, usuarios, bueno, todo, tiene el poder máximo. Os voy a dejar una tabla con una hoja de cálculo que veréis exactamente lo que permite cada uno, porque hay varias capabilities. Bueno, muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos claro qué es lo que hace cada uno. Buenas prácticas. Bueno, hay una muy buena práctica. Por favor, siempre que creéis un usuario, otorgadle el mínimo rol necesario. No creéis un usuario administrador para cualquier cosa. De hecho, no creéis un usuario administrador. De hecho, una muy buena práctica es que vosotros en el día a día no utilicéis el usuario administrador, sino que incluso sería mejor crear un usuario administrador loco, loquísimo, o sea, con un username que es imposible sacarlo y un password que más difícil es aún. Imaginémonos que tú creas de administrador awfg780plk, ¿vale? Y está. Este es el usuario administrador y un password de estos súper potentes. Bueno, pues este administrador lo creáis, lo tenéis ahí para modificar cosas, pero no accedéis nunca en vuestro día a día. Evidentemente, cuando tengáis que actualizar, esto es la buena práctica. Luego aquí ya cada uno hará lo que le dé la gana, ¿eh? Pero esto es la buena práctica a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque este administrador solamente lo necesitamos, por ejemplo, cuando vayamos a actualizar WordPress. Entonces, ¿para qué estar accediendo? Desde una red que tampoco lo recomiendo. Una red, por ejemplo, Wi-Fi pública de un bar, ¿vale? Con un usuario administrador. Por mucho que se encripte, por mucho que sea SSL, mejor si vosotros creáis un administrador y lo tenéis solamente para cuando queráis hacer algo del theme, del plugin, que entiendo que inicialmente hay bastantes cosas a tocar. Pero luego, cuando ha pasado, ya no tenéis que estar actualizando cada dos por tres. Cuando queráis actualizar un plugin o lo que sea, usáis ese administrador. Y entonces, Joan, ¿qué utilizo habitualmente? Bueno, pues un autor. Con un autor vais sobrados. Es que no hace falta hacer nada más. ¿Qué vais a hacer en vuestro WordPress? Publicar contenido. Con eso, con un autor, tenéis suficiente. Y si además, cada dos por tres, estáis creando páginas, pues entonces os creáis un editor. Y trabajáis con ese, que es el vuestro. Siempre estáis a tiempo de cambiarle el rol. Entonces, esas personas que digan, ¡Ay, mira, pues Joan, esto que comentas está bastante bien! Pero claro, yo el mío ya es administrador. ¿Ahora qué? ¿Lo cambio? ¿Será un lío? No, no, no. Es muy fácil. Creáis otro administrador que tenga un nombre de usuario rarísimo. Le dais de alta como administrador. Y vuestro usuario, el que estabais utilizando hasta el momento, lo pasáis a editor. Y ya está. O autor. Y ya está. Si algún día, por lo que sea, alguien accediera a vuestro usuario, por lo que fuera, porque os dejáis el ordenador abierto, porque hay una vulnerabilidad, no sé qué, pues bueno, tendrá solamente un rol de autor, que puede liar la parda, ya os digo yo que esto no cambia, pero que no tanto como si fuera administrador. Con lo que ya lo sabéis, buenas prácticas, el mínimo rol necesario, y por otra parte, crearos uno para vosotros, con lo mínimo necesario. Más cosas. Estos cinco roles son los que vienen por defecto en WordPress, pero ojo, porque a medida que vayáis instalando plugins, aparecerán nuevos roles. Por ejemplo, si instaláis WooCommerce, aparece un rol nuevo de gestor de tienda. ¿El gestor de la tienda qué puede hacer? Bueno, pues viene a ser como un autor, para entendernos, pero para productos. No puede tocar las entradas, no puede tocar las páginas, no puede configurar nada, pero sí que puede, por ejemplo, cambiar el stock de un producto, cambiar las fotos de un producto. Es decir, es gestor de la tienda, con lo que al no ser un copywriter, ¿por qué debería tener acceso al blog, por ejemplo, o a las páginas? Tú eres gestor de la tienda, pues tú tienes acceso para temas de la tienda. Y el típico error que se da, me he hartado de ver, el típico error que al gestor de la tienda se le da el rol de administrador. Es que el administrador puede gestionar los productos. Hombre, sí, claro, y también puede borrar plugins, pero esto no quiere decir que al gestor de la tienda le vamos a dar el rol de administrador, porque puede publicar. Sí, hombre, ya lo sé, que puede publicar, pero la gracia es darle el mínimo necesario. Si, por ejemplo, instaláis WPML, que es un plugin de traducciones, se crea el plugin automáticamente de traductor, con lo que si alguien va a tener un traductor que le haga la traducción de la página web, solamente hace falta que se le dé ese rol, no de administrador. El administrador puede hacer más cosas. El traductor se tiene que limitar a qué? A traducir y a publicar esos artículos traducidos. Pues ahí está el rol. Importante, estos plugins dejan ese rol creado para siempre. Cuando se crea un rol, se crea en una única ocasión. No se declara cada vez. Es decir, que una vez se ha declarado, ya está ahí para siempre. Ese rol queda en la base de datos. Si lo queréis borrar, debéis usar un plugin para borrarlo. Es decir, que desinstalando WooCommerce, hacéis la prueba. Instaláis un WordPress desde cero. Veréis los cinco roles. Instaláis WooCommerce. Veréis que aparece el rol de gestor de tienda. Desactiváis WooCommerce. Veréis que ese rol sigue ahí. Borráis WooCommerce. Veréis que ese rol sigue ahí. Con lo que, ojo, porque seguramente tendréis algunos roles de plugins que en su momento probasteis para mirar a ver qué tal y ahora ya no se utilizan. Con lo que esto, estaría muy bien hacer un poco de limpieza. Ya os digo, los cinco que os digo, suscriptor, colaborador, autor, editor y administrador, son los que vienen por defecto. Estos no los toquéis. Pero el resto, si no tenéis plugins que estén usando estos roles, es tontería tenerlos, con lo que vamos a hacer limpieza. ¿Cómo hacemos limpieza? Con los plugins que os voy a recomendar. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros podemos crear los roles que nos dé la gana. Podemos crear las capacidades, las capabilities que nos dé la gana. ¿Cómo? Con plugins. Y además son gratuitos y están muy bien. Os voy a recomendar tres, os los dejaré en las notas del programa, están en el repositorio oficial de WordPress y como digo, son gratis. Con lo que estupendo. El primero, que es de los más conocidos, se llama User Role Editor, que tiene como unas máscaras de teatro y lo habrá visto todo Cristo en un momento u otro. O al menos todo implementador en un momento u otro. El segundo se llama Roles and Capabilities, que hace también lo mismo y la verdad es que funciona muy bien. Incluso en ciertas cosas es más usable. Y finalmente el tercero es el de Profile Builder, la versión gratuita, también en el repositorio y este lo vemos en el curso de gestión avanzada de usuarios en WordPress. Muy recomendable este curso, si os interesa lo que estoy comentando, mirad este curso porque realmente hay cosas interesantísimas que se pueden hacer con los usuarios a nivel de perfil, a nivel de datos, a nivel de todo con este plugin. Pues en el curso lo vemos paso a paso y es una gozada. Ya os digo, si simplemente queréis crear un rol, cualquiera de estos tres, fantástico. Pero si queréis ir un paso más allá, Profile Builder la verdad es que está muy bien, lo hace muy bien y es muy ligerito. Y es muy ligerito. Esto siempre es positivo. Bueno, entonces, ¿qué os permiten hacer estos plugins? Por un lado, crear perfiles. Tú puedes crear un perfil nuevo, puedes crear un perfil y llamarle lo que te dé la gana. Por ejemplo, con Serge. Ya está, tú creas un perfil y ahora que has creado el perfil y te has quedado a gusto dices, vale, y ahora este perfil, ¿qué va a poder hacer? Bueno, pues el plugin te lista todas las capabilities que tiene WordPress y todos los plugins que tú tienes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un WordPress pelado, sin nada más, pues nos mostrará ahí 20 o 30 capacidades, capabilities. Es decir, nos va a decir, pues mira, publicar una entrada, borrar una entrada, borrar una entrada propia, borrar entradas de otros. Bueno, todo lo que os estaba comentando que os dejo en un esquema, en una tabla, en las notas del programa. Pero si además resulta que tenemos, por ejemplo, WooCommerce instalado, ahí aparecerán nuevas capabilities. Nos dirá publicar producto, modificar producto. Claro, esto va a ser en función del plugin que tengamos instalado. Si también, por ejemplo, tenemos WPML, van a aparecer cosas relacionadas con las traducciones. Si tenemos un plugin que añade cualquier funcionalidad, seguramente, si lo han programado así, van a añadir esas capabilities que van a permitir hacer más cosas. Entonces, tú creas un role llamado conserje y dices, pues mira, el conserje va a poder hacer esto, esto y esto. O el implementador, voy a crear un role llamado implementador, va a poder, por ejemplo, actualizar plugins. Pero nada más. Cada uno puede crear los roles que le dé la gana. Y las capabilities, ojo, que le dé la gana. ¿Cómo? Podemos nosotros crear una capability. ¿Y esta capability, esta capacidad, qué va a hacer? Bueno, no va a hacer nada. Me explico. Tú puedes crear un role, le llamas conserje. Y ahora dices, y este role va a tener una capability que me voy a sacar de la manga ahora, a la que le voy a llamar abrir la puerta. Open door. Me la invento. Open guión bajo door. Y te quedas tan ancho. Ya está. ¿Qué hace Open door? Esto que te acabas de inventar. Hombre, por ahora no hace nada. Nada en absoluto. Has creado un role con una capability que no hace nada. Entonces dices, pero a ver, Joan, ¿de qué me sirve crear una capability? O sea, ¿cómo le digo yo ahora qué es lo que puede hacer esta capability? Bueno, pues esto ahora y así va por código. Tú creas un código, creas uno snippet, lo pones en function, PHP, en un plugin, donde quieras y envuelves lo que sea en un if que diga, si esta persona tiene esta capability, está así de fácil y entonces ahí metes todo el código. Pero esto ya es nivel avanzado. Entonces, Joan, ¿nos va a servir de algo crear una capability si luego no hacemos un plugin para esa capability? No, no nos va a servir de nada porque vosotros podéis crear mil capabilities pero si luego no hay un código que diga para qué sirva esa capability, sí, el role la va a tener. Va a tener esa capacidad pero si luego no creas un código para esa capability y no la asignas, pues sí, puedes hacer esto pero puedes hacer el open door pero si ahora no le digo open door que es lo que te permite hacer pues no va a servir de nada. Pero lo puedes crear. Con lo que habitualmente el que crea una capacidad nueva es porque luego va a copiar y pegar un snippet de texto por aquí o por allí o por donde haga falta. Importante, esto se puede hacer tanto en roles nuevos como el de conserje que nos acabamos de inventar como en roles existentes. Ojo, incluso los cinco que vienen ya con WordPress. O sea, los de suscriptor, colaborador, autor, editor y administrador. De forma que ahora ya sí, eso que comentábamos de hombre, pero Joan, yo necesito que el colaborador pueda subir imágenes. Ah, amigo, pues aquí lo tienes. Editas el rol de colaborador y le añades la capability, la capacidad de subir archivos. Ya está. Magia, magia. Ahora, vuestro rol de colaborador también puede subir archivos. Os vais a editar el rol de autor y le decís que también puede moderar comentarios. Ya está. Modificáis esto. Yo personalmente soy más de crear un rol. Podéis clonar, podéis duplicar el de autor y le llamáis autor ampliado, por ejemplo, y le asignáis ese rol. ¿Por qué? Porque no soy muy de tocar las cosas que vienen por defecto de WordPress, sino que mejor creas otro rol para no liar la parda. De la misma forma que todo esto lo podemos hacer con los roles y aquí ya entra, depende de cada caso, todas estas capabilities también las podemos modificar, ojo, a nivel de usuario. ¿Cómo? ¿De usuario? Claro, fijémonos que estos son todos roles. Hemos dicho estos cinco roles o los que se añadan a través de plugins. Pero resulta que estos plugins que os estoy comentando, el de User Role Editor, Role Capabilities y Profile Builder, también nos permiten ir a un usuario en concreto que puede ser un autor. Dices, fulanito, fulanito, ¿qué rol tiene? Fulanito, 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 ¿qué rol tiene? Bueno, pues tiene el rol de colaborador y como tal no puede subir archivos, pero como es un colaborador muy especial y quiero que suba archivos porque ya sabe cómo lo tiene que hacer para el SEO y para no sé qué, pero no sé cuántos y que me irá muy bien porque si no se lo tengo que hacer yo, ¿qué es lo que hacemos? modificamos su perfil, no el rol de colaborador que eso afectaría a todos los colaboradores sino a su perfil de usuario y le decimos, este perfil de usuario sé que es colaborador que no debería poder subir archivos pero yo se lo asigno y le asignas esa capability. Fijémonos, sin tocar el rol le hemos dado un permiso especial, una capability especial a ese usuario y esto es cómodo porque a veces crear un rol simplemente para un usuario es tontería. Y dices, a ver, voy a crear un rol solamente porque esta persona necesita hacer esto. Bueno, pues no queremos el rol, modifiquemos el usuario y ya está. Ojo, esta es una posibilidad, ahí queda, a partir de aquí y a cada uno que actúe como considera que es más apropiado para su caso. Lo que sí que siempre os diré es, por favor, el tema de los usuarios, los mínimos roles posibles, las mínimas capabilities posibles, lo mínimo de lo mínimo. No empecéis a diestro y siniestro a dar de alta a administradores. Y no porque no os fiéis de esa persona que dices, oh, es que es un perverso que me va a borrar la web y tal. No, simplemente porque esas personas son humanas, bueno, supongo, ¿no? Entonces pueden tener problemas, puede ser que le roben el ordenador, puede ser que alguien acceda a su cuenta, puede ser cualquier cosa. No tiene por qué ser él la persona que lo haga, sino que tú has dado, pues, cinco roles de administradores a uno que hace el copywriting, a otro que hace el sé, a otro que hace no sé qué. Y, claro, son cinco posibilidades más que estas personas tengan una posible vulnerabilidad y alguien acceda y esa persona no sea tan buena. O sea que ahí queda. Es decir, señores, pues ya está. Ahora sí, hasta aquí el monográfico de hoy. Espero que haya sido de interés y ya lo sabéis, deberes de viernes, repasar los usuarios que tenéis en WordPress. Si vais a usuarios, veréis rápidamente cuántos administradores, editores, autores, colaboradores y suscriptores tenéis. Y si veis que hay más administradores que uno, preguntaros realmente, hey, aparte de el mío, que es el administrador, ¿hace falta que toda esta gente sean administradores? ¿Podrían ser editores y hacer el mismo trabajo? Pues venga, ya tenéis deberes y además son muy rápidos, porque con dos clics les cambiáis el rol y listo. Señores, pues hasta aquí el monográfico. Espero que, como digo, haya sido de interés. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVox. Gracias por estar ahí y al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca, descansar, relajaros y recargar pilas. ¿Por qué? Porque regresamos el lunes con más y mejor vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.